...que han sacrificado la siesta para venir aquí a escucharnos, a hablar de más público. Les estaba comentando antes aquí a los dos invitados un poco cómo han ido las charlas de la mañana y un poco lo que hemos hablado en cada una de ellas. Y os presento a Paco Rodríguez de Movistar Plus, Movistar Asecas, y responsable de selección y programación de cine de Movistar Plus. Y José Luis Díaz Fuegos, que es el director del Festival de Cine Europeo de Sevilla, en el que yo he dado la oportunidad de estar además y que seguro que nos aporta una visión muy interesante a la temática de esta mesa, que vamos a hablar del público-comunidad, que da para muchos, un tema como muy amplio, muy extenso. Empezábamos esta mañana con una charla muy interesante de Heather Maitland sobre la audiencia, en la que nos decía la importancia para el sector, que se está viviendo una época de transición, y tú ahora me imagino que nos lo podrás confirmar, que es muy importante cada vez más conocer a la gente, conocer lo que quiere el usuario y que poniéndolo bajo el microscopio, algo que ahora mismo permiten los nuevos consumos, los consumos conectados permiten conocer mucho sobre los hábitos de la gente, nos puede dar una pista hacia dónde se dirige el consumo audiovisual. Todavía la técnica no está ahí exactamente para obtener los datos exactos de todo lo que se consume, sin tener que recurrir a medias, a las típicas audiencias de toda la vida de Dios. Pero bueno, se va subiendo a medida que el consumo no lineal sube, el consumo no lineal se puede medir de una manera más clara, sabe exactamente lo que está viendo la gente. Explica un poco de qué caería todo, para los que no lo sepan, qué caería bajo todo ese paraguas, porque sé que son muchas cosas del consumo no lineal de contenidos. Bueno, el consumo lineal es la televisión tradicional, supongo que lo sabréis, Antena 3, consumo en tiempo en directo, en tiempo real, sin parar, sin ir para adelante, sin ir para atrás. El consumo no lineal es bien descargas, bien… hay mucho, hay mucho. Hay muchos. Pero bueno, contenido a demanda en sentido ámbito. He venido bajo demanda, básicamente. Me descargo esta película y la veo. O dejo programada la película, o le digo a lo que en Estados Unidos se llama Montivo, que en nuestra plataforma es SLE+, digo, grábame toda la temporada de Juegos de Tronos, que ya me la voy viendo yo a medida que la vaya… Mal, porque te la van a hacer un spoiler, pero bueno, ya me la voy viendo yo. Yo me levanté a las 7 de la mañana. Eres una campeona, es una campeona. Yo no. Yo la vi anoche, la vi anoche antes de venirme. Pero que yo compro cine, no series, pero que podemos hablar de series si queréis. Todo el mundo habla de series últimamente, es una cosa. Ya nadie habla de nosotros, de cine. Qué vergüenza. Pero sí, en el no lineal sabemos exactamente, en el no lineal concretamente el de suscripción, el SBOD, sabemos exactamente que se baja cada persona. Y, oh sorpresa, suele ser lo que te imaginas que baja cada persona, pero bueno, al menos tenemos el control. De todas maneras, lo que has dicho tú de contacto con los abonados, a mí eso es lo que más me gusta. Y no sé si ni siquiera mis jefes están de acuerdo con eso. Es interactuar directamente por redes sociales y por internet. Es decir, que el papel de la comunidad que al final es el… Me encanta. A mí me encanta meterme en Mundo Plus y cuando la gente me pregunta, Paco, ¿qué he pasado? ¿Por qué no habéis puesto John Wick? Y yo digo, no la hemos puesto por este motivo. Paco, ¿váis a poner Sin City 2? Estamos a punto de cerrarla. ¿Sabes? Paco, además ya me conocen por mi nombre y todo. Eso es en el foro Mundo Plus que me tienen acribillado. A mí me gusta y si me lo preguntan por Facebook, me lo preguntan no sé qué, todas las preguntas de todos los abonados, incluso algunos perturbados que me dicen, Paco, ¿pones más espagueti Wester? Y digo, joder, ya está bien. Y esto, ¿cómo termina afectando? Si es que afecta de alguna manera al concepto de programación misma de la cadena. Es decir, tú decías, al final los usuarios acaban viendo lo que uno cree que van a ver. ¿Cómo afecta esto a la manera que vosotros hacéis las visualizaciones en vuestro servicio, que se pone delante, que se contrata? Nosotros lo que hemos hecho es compartimentar la oferta de tal manera que toda sea complementaria. O sea, que haya para cada nicho, como nosotros somos televisión de pago, nosotros vamos a nicho. Nosotros no vamos al máximo como un denominador. No necesitamos que el 20% de la audiencia de toda España vea el programa que emitimos. No, no, a nosotros nos viene bien con que un 5% lo vea, un 2%, un 1%, pero que el que la vea sea el que estaba interesado en ese producto. Y si ese producto es jauja, una película de dos horas con cinco planos fijos nada más, no, son más, pero bueno. Conmigo, Mortensen, que lo que tiene es una fotografía bonita, pero que está rodada en cuatro tercios, las diez personas esas, me encanta que la vean. Y a esas son las que yo tengo que cuidar. Y entonces, nosotros lo que hemos hecho es, ante la situación actual, si todo el mundo va a todo el mundo, nosotros lo que vamos es a nuestros pequeños compartimentos. Y ya está. Si a ti lo que te gusta de cine es superhéroe, de estreno, nosotros compramos las películas de superhéroes de estreno, porque tenemos todo el cine. Esto es un poquito de promoción, pero tenemos todo, prácticamente todo. No queda nada. Tenéis todo. No, no, no. O sea, lo que no lo tenemos... No queda nada por adquirir, papá. Ya me cabreo yo. Cuando algo se queda sin comprar, ya me coge un rebote importante. Entonces, ya que lo tenemos todo, no vamos a empezar a chulear de que lo tenemos todo. Lo que tenemos es que compartimentarlo adecuadamente. Y entonces, para eso tenemos a la gente de suscripción, le damos una cosa. La gente que le gusta el paquete de cine, tiene la opción, por ejemplo, de Canal Plus Extra, que es un canal de cine alternativo. A la gente del básico, pues, le damos unas pelis de librería. Una selección, más o menos, de lo que a lo mejor no cubre. Por ejemplo, yo ahora mismo estaba haciendo... Antes de venir para acá, antes de ayer, estaba haciendo la selección para el SBOD, que es el BOD bajo suscripción, que es para todo el mundo. Es para la base de abonados. Y digo, bien, no le voy a dar la película que está poniendo Hollywood, TCM, la primera y eso. Voy a darle Luis II de Baviera. ¿Por qué a alguien le gustará Luis II de Baviera? También es el paquete básico. Si estuviera pagando más dinero, me diría, no, puñeta, dame los vengadores. Y digo, los vengadores tienen que pagar más dinero porque costa más cara. Está en Canal Plus Estreno, compartimentando. Es decir, que son los contenedores, al final, son los que se encargan de ir satisfaciendo estos grupos de nicho. Y ahora nos quitamos el sombrero de las plataformas, de los servicios, de las cadenas, y nos ponemos el sombrero del festival, que cumple otra función, cumple el evento. Aquí se ha hablado mucho de la importancia y del papel casi educador de los festivales de cine como el primer front row de la presentación de los títulos en la puesta de largo, digamos, de muchas películas. ¿Cómo lo vives tú como director de un festival? Que aparte un director de un festival que dentro del panorama y del escenario de festivales que hay en España, tiene una programación, no de género estrictamente, es una programación bastante amplia, pero que siempre intenta paquetizar muy bien y pensar muy bien qué títulos pasa en las jornadas que dura. Bueno, hola. Buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, tengamos en cuenta una cosa, en un festival de cine tenemos que estar año a año examinándonos, es decir, como un entrenador de fútbol que tiene que pasar la temporada. Estamos ahora, además, en un momento bastante complejo que los festivales, es decir, no puedes estar organizando un festival de cine como se organizaba hace diez años. Hay que desterrar tópicos, por ejemplo, qué tipo de público asista a los festivales. No es cierto que los festivales sobrevivan gracias al público universitario. El público universitario es un público que estamos perdiendo, sí o sí, eso está claro. Entonces, nosotros tenemos que plantearnos año a año, edición a edición, nuevas estrategias. Precisamente estos días que estamos enviando las solicitudes de subvención, tanto al ICA, al Ministerio de Cultura, como al programa media, antiguo programa media, ahora Europa Creativa. Incluso los criterios de valoración por parte de estas instituciones son muy diferentes. Ahí están, claro, está el tema de la industria y está, por supuesto, todo lo que es el tema de la educación. El tema de la educación, la educación del espectador. Educación del espectador y educación también, hay que decirlo, incluso hasta de los medios de comunicación. Es decir, lo que tú ofreces, ese cine de autor que tú ofreces, tienes que matizarlo. Es decir, no puedes ofrecer una retrospectiva o defender determinada cinematografía a lo loco en plan suicida. Es decir, que hay que ir poco a poco dando pasos firmes y cómo te diriges a los espectadores y a través también de qué medios. Hablamos de educar y hablamos de educar ya no solo a los espectadores, sino incluso a los mediadores. Hablamos de los profesores, de esos docentes que son, que muchas veces en manos de ellos está la educación del futuro espectador. Y me da la impresión de que muchas veces los tenemos un poquito desatendidos. Como desatendidos también tenemos un público ahora mismo estamos en... Me cortas si me... No, no, por favor. Estamos ahora en Sevilla y ha habido un cambio de gobierno. Hay un nuevo gobierno municipal y durante todos estos días se ha estado trabajando en el nuevo plan director de cultura del Ayuntamiento de Sevilla. Y si hace 11 años la etiqueta era o lo que primaba era lo que eran las industrias culturales si nosotros la semana pasada alguien o alguien si alguno de nosotros dice en la reunión de todos los colectivos culturales sociales del Ayuntamiento de Sevilla que se mueven en Sevilla perdón que se mueven en Sevilla promotores musicales grupos de teatro también determinados determinadas áreas del propio Ayuntamiento si alguien dice industria cultural directamente lo echan entonces ahí se hablaba de participación de cultura abierta de debate etcétera es decir que las cosas están cambiando de una manera absolutamente radical y nosotros los eventos sin el público fijaos hace años esa ha habido una cierta tendencia a decir que ahora con internet el futuro una persona tan respetada para mí un referente como el Juan Cueto que para muchos es el pope decía hace unos 15 años el futuro de los festivales está en internet yo creo que no que bueno aquí hemos tenido gente que ha defendido el tema del festival cumple papel y tiene que se tiene que vivir evidentemente si no no tiene ningún sentido y además yo creo que además los propios festivales a las plataformas a las televisiones a las salas de cine ahora mismo somos más necesarios que nunca para la reivindicación de un determinado yo lo necesito yo lo necesito yo necesito para el contenido alternativo no el masivo el masivo ya no la dan por publicidad yo necesito la existencia de festivales primero para que el público sepa que la película existe porque una cosa muy importante de la que quizá podríamos hablar es sobre la oferta la oferta al ser muy masiva existen muchísimas películas hay muchísimos expertos en series ¿sabes por qué hay muchos expertos en series con solo 25 años? porque son pocas claro es fácil pero películas preguntarle a José Luis cuántas películas se producen en el mundo al año es abrumador entonces a nosotros nos sirve el festival para darnos a conocer películas que a lo mejor en el mercado se nos ha podido pasar que tenemos que no se que y encima le hacen una labor de promoción que nosotros aprovechamos o sea en televisión lo que tenemos que aprovechar es tanto la promoción que se ha gastado Disney en sus películas de mayor nosotros la aprovechamos para decir mira la tenemos nosotros como la promoción pequeña pero certera a un público determinado que era lo que comentaba antes de The Tribe la peli de Sordo Mudo la promoción de la peli de Sordo Mudo a mí me vale para ese público determinado y eso se ha descubierto a través de la función de los festivales porque esas películas son muy difíciles que tengan una salida y que nosotros sepamos que existan yo mismo porque es demasiado hay demasiado cine hay demasiado al final lo que pasa con este cross platform la posibilidad de ofrecer los contenidos de múltiples maneras en diferentes soportes lo que permite también es generar un consumo adaptado a lo que demanda la gente pero ahí es donde quería yo llegar al tema de los festivales al tema del lineal de lo que tú hacías antes referencia que al final por mucho BOD que hayas tú necesitas un sistema que te lo coloque que te lo ponga que lo ponga de moda que haga una agenda de contenidos porque si no hay agenda de contenidos hay tal cantidad es decir cualquiera que haya navegado por un catálogo de Movistar yo tengo Movistar o de Filming es demencial indudablemente necesitas una guía entonces ese papel que sé que en parte es tecnológico hay una parte de minería de información para intentar generar esas visualizaciones de datos pero me interesa sobre todo la parte a la que aludías tú es decir los criterios que se siguen para generar canales barra comunidad es decir canales con contenido muy pensados por un determinado tipo de público y también el papel que cumplen los festivales en ese sentido para público minoritario nosotros lo que hemos generado es nuestro canal de público alternativo que es canal plus extra ese público generalmente lo consideramos un público más educado o sea menos pasivo ergo el canal tiene un poco consumo lineal tiene más consumo a demanda a demanda porque es un canal que se informa porque es un tipo de público que se informa más a través de la crítica de cine o a través de los festivales pero quería decir una cosilla antes de que se me olvide porque me ha llamado la atención antes cuando se ha dicho lo del festival online respecto a festivales no solo es una cuestión de que de que sea una experiencia como bueno como habrá comentado Nacho Cerdá probablemente a raíz de su fenómeno experience de que bien sí si los goonies las estás poniendo la puedes ver cualquier día en televisión pero no es lo mismo verla en festival generalmente cuando viene un gurú del futuro la opción fácil del gurú de las nuevas tecnologías es decir lo viejo fuera lo nuevo se impone generalmente no suele ser así las cosas se empiezan a igualar y la oferta se convierte en una rueda con ejes de tal manera que nosotros nuestros datos de hechos de hecho perdón nuestros datos y el de Sevilla no soy yo yo soy de Cádiz o sea no el consumo de lineal versus BOD versus I plus que es lo que he dicho antes el grabador el tivo se va igualando se crea una tarta con tres partes iguales o sea no es que lo viejo sustituya a lo nuevo lo nuevo complementa a lo viejo dependiendo del tipo de público que quiera o sea nosotros lo que tenemos que hacer por ejemplo en mi plataforma es tenerlo todo on demand para la gente que le gusta consumir on demand que la pueda ver on demand y tenemos también que tener todo lo posible en lineal para que la gente que le guste tener la oferta en lineal en lineal tenemos que tenerlo todo cargado en Jombi para que la gente pueda descargarla cuando quiera pero la gente va a seguir sentándose hacia hacer zapping de la misma manera que un grupo de gente que va a seguir yendo al cine y un grupo de gente que va a seguir yendo a festivales por el evento y hay gente que a lo mejor quiere ver Atlantic ¿cómo se llama? el festival online Atlantic the Film Festival que también es una apuesta que me parece magnífica y he descubierto yo también películas muy interesantes suelo mirar la programación para anda voy a comprarla evidentemente es necesario un filtro y unos referentes eso está claro y antes me quedan medias con el tema del público del público joven y hay también si hablamos de nuevos públicos yo más que nuevos públicos hablaría de públicos diferentes cuando digo públicos diferentes digo públicos diferentes porque además ahí sí que me gustaría incluir un espectro de edad que también solemos desatender bastante que es el público senior un público ya adulto un público que tiene una cierta formación cinéfilia pero que ha abandonado las salas hace tiempo para mí es un público muy interesante que no estamos trabajando hablamos ya de gente de 60i de 60i hay como programador de festival o como programador de centro cultural etcétera me parece que que es un público muy interesante que se puede trabajar de hecho hay mucha gente de esa edad que está volviendo al cine que ocurre que hay que empaquetar bien todo lo que les estás vendiendo es decir no les puedes vender o sea evidentemente a mi madre no la voy a llevar a Pichapon ver a Satakul pero 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 es pero fijaos lo que os digo o sea mi madre pero alguna peli japonesa sí alguna una Pasterilly en Tokio una cosa ese tipo de rollo de tal padre tal hijo yo últimamente en el último año he hecho una bueno me interesa porque lo he vivido y perdonad que cuente un ejemplo de mi propia familia que es una señora que ha estado trabajando toda su vida profesora una vez que se ha retirado es ahora cuando está empezando a ver cine de autor que no lo podéis creer pero con el caso de mi madre la mía también profesora en serio profesora retirada y ahora está empezando a ver tal cual exactamente pues es el mismo es el mismo caso es el mismo caso entonces preguntad en vuestro entorno cuántos casos parecidos como el como el como el como el como el nuestro yo no sé si tú sabías si tú sabías un tema esto no salimos de lo que es televisión y festivales pero es un tema de distribución de cine no sé si lo sabéis ese target de público gracias a ese target están sobreviviendo las distribuidoras independientes en nuestro país evidentemente claro efectivamente la señora que va a los golems la señora que se llama mira en Madrid se llama las señoras de los cines paz eso es si esta película es un tipo de películas que algunos distribuidores adquieren en mercados o en festivales con ese target de público en mente segmentar segmentar tú tienes tu target de señoras que van por la tarde a ver películas son las que permiten que Golem doble algunas películas o a contracorriente también bueno a contracorriente con los Verdi ahora lo maneja ese target lo maneja perfectamente Adolfo Blanco que es un grandísimo distribuidor español para mí es un modelo de distribución en España es que tal vez el tema de las ya si no es el apunte que el tema de las nuevas tecnologías nos distrae un poco y pensamos que el gran público expansivo es ese público millennial que está en boca de todo el mundo y que deja fuera precisamente ese tipo de públicos que consumen también mucha demanda digo mi madre también jubilada mi madre con el Iplus está grabando películas como si no hubiese un mañana no va tanto al cine pero tiene mucho contenido de demanda de películas que aparece que ven la prensa que ven las agendas de los diarios que ven las agendas de los telediarios también y que se las ve en el Plus es que el Iplus y esto me voy un poco al pasado cuando salió el Iplus era el motivo número uno de permanencia en la plataforma antes de Jumbi porque o sea el que probara el Iplus ya no volvía al lineal ya no volvía al lineal era cuando habría venido aquí algún antecesor mío y habría dicho que el lineal se iba a acabar no se va a acabar el lineal porque siempre vas a tener la hora de la siesta te vas a sentar y vas a decir empeños a lo bestia voy a fundirme el cerebro de alguna manera ¿es la segunda vez que se menciona empeños a lo bestia? ¡Es que es lo peor! no, no no es una cuestión a un programa a ver porque ya no lo entiendo ¿qué ocurre? que eso también eso es un arma de doble filo es decir que muchas veces este tipo de películas que son las que funcionan a veces mediatizan y ahora en mayo pues lo vamos a ver las películas que se compran o que son más fácilmente vendibles en el próximo o en el cercano festival de cine de Cannes y eso mediatiza y eso lo habréis leído como en el como en Caimán se desgarran las vestiduras por los distribuidores españoles que no les queda otra es decir para sobrevivir tienen que comprar este tipo de películas en los grandes mercados y luego que las salas como es el carro por ejemplo de Golem que hablábamos antes o ahora también en el contracorriente con los Verdi si quieren mantener las salas abiertas eso que ocurre pues que hace que otro tipo de películas que a lo mejor a todos nos interesa más pues vayan quedando a la cola se retrase el estreno y pueda ocurrir como algún distribuidor por ejemplo hace unos días hablando con con Avalon dice es que mi público sabéis que Avalon todos lo conocéis es la distribuidora cool es la distribuidora alternativa es la palabra que me puede decir entonces que ocurre con este tipo de distribuidora este tipo de distribuidora su público se baja las pelis se baja las pelis y entonces él tiene que estrenar muy pronto cerca del estreno en Inglaterra sobre todo que es uno de sus de sus referentes que ha pasado yo lo he sufrido lamentablemente ahora mismo con la aventura audiovisual y Good Films que me parece una de las distribuidoras más interesantes que hay en nuestro país Va un Tomahawk que pasa que es la típica película que a todos nos apetecía cuando la estrenaron en Sitges a todos nos apetece ver una película de género del oeste tal que además que salió con muy buenas críticas la estrenaron con unos poquitos meses de retraso muy poco realmente la compraron rapidito porque yo empecé a hablar ya en Sitges de la peli con la aventura y la película pues no no funcionó porque yo lo he sufrido porque la proyecté el otro día en Sevilla y todo mi entorno ya la había visto quedamos luego para tomar unas cervezas o cervecitas como dicen en Sevilla pero nadie vino al cine porque ya la habían visto yo es que he quedado luego con Ferran y me va a dar el Blu-ray quedado luego ahora para comer entonces es un problema es decir de fijaros qué tipo de películas llegan a las salas qué películas se distribuyen qué películas bueno a eso ha tenido si te viene bien si te viene claro no pero nosotros con respecto al pirateo lo que lo que intentamos hacer es blindarnos lo más posible a ver la gente una cosa la gente no piratea la gente piratea un Tomahawk porque el cine de género tiene un público muy específico muy educado que es a lo que me refería antes pero lo que más se piratea y lo que más se descarga al final Frozen Juego de Tronos Outlander Ant-Man eso eso de piratear y como nosotros lo que intentamos lo más lógico es tenerlo todo y tenerlo lo antes posible acortar las ventanas y intentar darlo que él diga mira ya me espero yo mismo he dicho con un montón como la han escenado tarde no me doy tiempo y al fin de semana que se escenó yo mira ya me espero porque la tengo en verano yo que lo sé porque sé cuándo la he programado pero es trampa pero el público ya sabe que te estamos tirando seis meses a veces siete meses después del estreno en salas y con alguna película la antes mencionada película de Sordomundo de Tribe de Tribe vamos a estar simultáneamente en Jumbie al mismo tiempo que en salas o sea puedes pagar tanto taquilla como taquilla de Jumbie y al poquísimo tiempo la vamos a tener que es público súper específico la vamos a tener en Canal Plus Extra intentamos hacer eso intentamos hacer estreno simultáneo lo hicimos con una peli de aquí estuvo Norberto Ramos que con Amor Tóxico hace este fin de semana la anterior peli Faraday una peli magnífica a pesar de que en el minuto 80 salgo yo la tuvimos un prestre la dimos antes que nos pasó que nos la piratearon y de entonces Norberto está enfado conmigo pero intentamos dar la oportunidad cerrar un poco las ventanas cerrar las ventanas hay distribuidoras que son más receptivas a cortar la ventana y hay otras que son menos pero lo que tú dices de que con ciertas películas se tarda demasiado tiempo ahí es cuando yo intento trabajar en que por favor la ventana la corten lo más posible porque si no es que se la ha tragado ya todo el mundo llevamos trabajando en cómo vamos a hacer con la aventura audiovisual Green Room muchísimo tiempo llevamos desde Sitges trabajando en Green Room no sé si conocéis Green Room muy buena este es de un grupo de música que está atrapado en una habitación y Patrick Stewart se los quiere cargar y está está de puta madre pero pedía muchísimo dinero a la aventura yo les dije que venga vamos a estrenarla en Canal Plus estreno y incluso los ingleses le impedían estrenarla antes que Inglaterra con lo cual se provoca el efecto que has comentado tú antes es un problema porque ellos han pagado bastante dinero por la peli y es un riesgo terrorífico pero eso tiene una solución jodidísima porque es que estamos hablando ya del mercado internacional es como meternos los papeles de Panamá no podemos solucionar el mercado internacional de venta de cine y hemos hablado de estrategias de contenido y estrategias de plataforma o de formato como un festival de cine pero ¿qué estrategias más orientadas al público creéis que son que ahora mismo funcionan para fidelizar al público en un consumo por ejemplo de un producto como Movistar Plus o que se gaste el abono para irse al festival de cine en Sevilla empiezo en mi caso es el futuro es esta en mejorar que ahora mismo es un poco deficiente de decirlo en mejorar la recomendación el prescriptor no sé si sabes que hay un un experimento que se llamaba el experimento de la mermelada en el cual se le ponía a un grupo de gente tres marcas de mermelada siete marcas de mermelada y más de siete marcas de mermelada para elegir que esto entronca con lo que has dicho antes a los que le ponías más de siete marcas por mermelada la situación la situación inicial es Spotify yo lo tengo todo el mundo es mío limón con miel sí pero luego tardaba mucho o no escogía absolutamente nada cuando tenía entre tres y siete tardaba bastante a veces escogía a veces no y la óptima eran tres curiosamente con tres si las tres mermeladas le gustaban tardaba un poco y consumía pronto esto lo decía Nacho Cerdantes en la mesa de antes de que al público se le estaban dando demasiadas opciones es que es complicado lo que pasa que como hemos dicho antes tienes que dar muchas opciones porque nosotros al menos en mi plataforma el objetivo es tenemos todo el cine y todas las series más importantes y lo tenemos todo y ahora te damos las opciones de verlas de cualquier manera ¿cómo nivelar eso? es complicado es complicado porque yo emito yo programo cada cada mes por lo menos quince películas de las muchísimas pero hay por lo menos quince que me parecen la hostia mínimo entre estrenos extra acción comedia jombie lo que sea es horrible no se pueden comunicar todas no se pueden comunicar todas entonces es un problema entonces hay que trabajar en 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 el en el buscador en el recomendador ese tipo de cosas en en la visualización de la información en la visualización de la información de una manera mejor que no soy yo pues yo lo único que se hace de película así que lo harán la gente de desarrollo de allí de jombie ¿y tú qué nos dices José Luis? bueno eso es lo clave para que un un festival o la programación del centro cultural funcione es decir que se fíen de ti es decir que no hace falta que todo el mundo tenga toda la información sobre sobre la película que tú vas a programar sobre el ciclo o sobre el festival de este año ya a mí por ejemplo no me cabe en la cabeza que cuando que el público tenga que esperar y es así y lo 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 asumo y lo tendremos que asumir los programadores de que para empezar a vender el bono tenga que estar todo el programa publicado con todos los horarios hombre si llevas si llevas viniendo al festival cinco o seis o siete años hombre ya creo que nos hemos ganado tu confianza hombre vete comprando ya el abono no hace falta hombre seis peliculitas digo yo que te las podremos encajar a lo largo de a lo largo de sí además un poco de un poco de elementos sorpresas bueno a mí yo solo agradezco entonces eso eso es fundamental entonces cómo consigues eso pues sobre todo yendo al a lo que es el equilibrio conseguir esa complicidad dar algo más ese algo más es cumplir con lo que como festival yo creo que tenemos que cumplir todos los festivales un cierto código ético de los festivales es decir sobre todo cara al respeto de la obra y del espectador uno el tema de las proyecciones es decir proyecciones buenas proyecciones ofrecer es decir que las proyecciones que tú haces en el festival por lo menos que sean mejor o iguales evidentemente tienen que ser mejores que las del espectador en su casa eso es absolutamente fundamental intentar claro que se fíen de ti porque no haya cada poco cambios en lo que es la programación y luego el plus los pluses para entendernos es decir que en el festival tú a los espectadores los puedes fidelizar en un festival dándoles algo más de lo que tienen en casa algo más es aparte de que puedan convivir durante nueve días con unos espectadores se supone con unos intereses comunes pues con los que hacen las películas con los directores les guste o no les guste es que da igual hay que quitarles de la cabeza a los espectadores que todas las películas tienen que ser esa manía de la obra maestra esa manía de las estrellitas no creo que que gran verdad que gran verdad que gran verdad claro creo que estamos en otro en otra posición a la hora de abordar lo que es la programación de un festival de cine el año pasado fue el año pasado si en París es una exposición maravillosa en la Cinemateca Francesa sobre Langlois y un lema que nosotros utilizamos en el festival del año pasado en Sevilla que a la hora de programar cuando tú programas las películas las películas dialogan y ocurren cosas y es así entonces hay que sacar partido de esa química que se fíen de ti y luego invitar al público a que una vez publicada lo que es la programación que jueguen que se aventuren que exploren un poquito descubrir porque cuando nosotros llegamos a Sevilla el actual equipo de programación que teóricamente Sevilla era un festival que funcionaba de público de puta madre que no era así de ninguna manera esa es otra el público acudía básicamente a lo que eran las películas nominadas hay una sección con las pre-nominadas a los European Film Awards a los premios del cine del cine europeo entonces era ir sobre seguro porque las películas ya venían masticadas incluso con premios internacionales etcétera entonces bueno al cabo a lo largo de cinco años vas cambiando lo que es el esquema de programación incorporamos una sección que llamamos nuevas olas que intentamos que esté al mismo nivel de lo que es la sección oficial con películas de nuevos revisadores películas más ambiciosas desde un punto de vista creativo si se quiere o más exigentes perdón el tema de resistencia es decir nuevo cine español cine independiente español y en este momento aprovecho además para decir ahora ese otro cine español por el que muchos hemos apostado desde hace muchos años lo importante que es donde pones el foco ahora ese otro cine español mola pero no lo tengas escondido como ocurría hace años con algún festival en nuestro país entonces donde pongas el foco también eso es importante entonces hablamos del tema del equilibrio de intentar que el espectador sea cómplice tú le llevas a los directores y tienes que conseguir ese espectador que no le gusta la película que se quede al coloquio y que hable con el director eso te facilita mucho las cosas y luego también eliminar las barreras eso es fundamental dentro de lo que es un evento como es un festival de cine eso permite que ya lo he dicho que el espectador sea cómplice y si tú tienes una ciudad sea Sevilla o sea mi etapa anterior Gijón una ciudad atractiva si tú tienes un programa que no está mal de contenidos un programa de contenidos unos precios competitivos ya en cuanto a unos precios de abono tienes hoteles sobre todo en otoño a un precio bueno asumible por ejemplo por una pareja para que una pareja vaya un fin de semana de vacaciones y si además eso lo complementas con actividades paralelas con el tema por ejemplo conciertos gratuitos yo creo que es un pack yo creo que atractivo por lo menos para un cierto público cinéfilo que pueda reservar incluso todos lo sabemos que hay mucha gente que a lo mejor se coge del mes de vacaciones es muy habitual que guarde una semana pues para ir a San Sebastián o para venir a Sitges o a Sevilla pues cinco días seis días viendo películas y viviendo porque es lo importante de un evento como este vivir lo que es un festival de cine Leía hace no sé probablemente hace dos semanas o tres semanas que acababan de publicar un informe que decían que en Estados Unidos ninguna cadena de televisión convencional logra superar a YouTube como principal fuente de entretenimiento en un segmento de público muy determinado que son los famosos milenials de los que estamos hablando si uno analiza cuando tú desciendes e intentas comprender por qué la nueva televisión de esta gente es YouTube entiendes también que hay un tema muy intrínseco a la plataforma que es el tema de la comunicación entre la persona que sube el vídeo y la persona que lo ve lo reproduce y le comenta entonces la pregunta que os lanzo a continuación es cómo dialoga si es que se produce algún tipo de diálogo cómo escucha tú me has dicho que participas muy activamente con la gente a través de redes sociales pero cómo se dialoga y cómo se toma esa información y cómo se filtra porque evidentemente las redes sociales tampoco son un buen laboratorio pero no son ni representativos de toda la cuota yo invito yo invito a la gente que las usen que las usen más que para eso existen community managers cuando hay una una pregunta que es importante yo no tengo tiempo tampoco para hablar con todo el mundo pero cuando hay una pregunta que es importante o sugerencias que me la digan yo invito a la gente que lo utilice más de verdad en serio YouTube además tiene más audiencia porque es un monopolio y siempre eso es un problema si es un monopolio siempre hay que tener mucho cuidado no voy a hablar de otra gente que aspira a monopolio mundial del BOD porque no estoy aquí yo para hablar de la competencia e insultarla pero por ejemplo sin nombrarlo pero nosotros no hemos preparado y ellos tienen los contenidos que no ellos no tienen los contenidos premium que nosotros tenemos pero dicho esto es un monopolio nunca lo olvidemos yo por mi parte yo invito que la gente a mí me pueda hablar cualquier mundo cualquier persona no sé si mis superiores a eso les gusta o no les gusta lo he dicho antes pero a mí cualquier abonado incluso alguno que ha estado muy loco pero muy loco hay gente muy loca muy loco me ha venido a hablar y yo le contesto y yo le digo y lo que puedo hacer lo hago lo que está en mi mano no lo hago y hay comunicación y tú has dicho perfectamente lo de que hay que mezclarse con el talent hay que que haya desintermediación entre los actores que van al festival los organizadores del festival estábamos aquí y el público estaba más allá de la barrera y eso ahora mismo esas barreras se han roto para bien y para mal porque evidentemente claro en redes tienes que asumir a veces críticas que no son bueno pues que que te las tienes que tragar y hay que tener paciencia y aguantar y sacar todo el partido que se pueda aunque luego cara a lo que es la comunicación o cara a lo que puede una programación estable a lo largo del año hay que tener cuidado porque no siempre ya estoy hablando de comunicación de prensa de cómo comunicas algo no sobrevive solo con redes sociales no eso es eso es imposible bueno nada esto lo comunicamos por redes tal proyección tal este no estás muerto ya canal plus extra se lo vas a decir que no tenemos presupuesto de nada que no sea redes como no tenemos presupuesto porque un canal alternativo pues intentamos sobrevivir con redes y sobrevivimos sobrevivimos con un presupuesto muy bajito que lo saben los distribuidores que nos venden que no podemos pagar muchísimo dinero por las pelis art house que le vamos a hacer claro estamos hablando ahora estamos cubriendo un espectro tan amplísimo del público al que tenemos que llegar con estrategias tan diferentes con ese público senior los jóvenes los críos y sobre todo luego también es decir de cómo qué tipo de lenguaje utilizas y cuáles son los referentes ahora aquí ya estoy hablando de contenidos los referentes cinematográficos que tú utilizas eso también es 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 un tema bastante bastante delicado porque los referentes de hoy no son los mismos que hace 10 años ni hace 20 los referentes cinematográficos del público de los espectadores son muy distintos dentro de dos días viene a Sevilla Marine Karmitz MK2 a presentar la trilogía Kislavski y tal y quería querían que con Karmitz que estuviera un director español que admirara o que Kislavski fuera uno de sus referentes hombre a todos se nos ocurre pues Coisette Julio Meden pero de la última generación y Kislavski era hace os acordáis cuando escenaron tres colores era el referente era el cine de autor europeo era Kislavski y ahora es es un director que estaba prácticamente olvidado al final llevamos a Javier Rebollo no es la que nos va a armar allí pero 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 bueno entonces hay un trabajo hay un trabajo muy duro muy duro a la hora de de llegar a los a los espectadores a los niños a los jóvenes ese público joven universitario estamos hablando de los de hasta los 23 entre los 18 y los 22 23 23 23 años y sobre todo que muchas veces los programadores nos encontramos cómo llegar a mí en cultura en el ayuntamiento me decían oye tenemos que programar para jóvenes vale yo yo digo qué películas vamos a proyectar pero tráemelos tú porque no tengo ni puta idea de cómo llegármelos al teatro no sé eso lo tiene que hacer la gente de marketing no sé no tengo ni idea no tengo ni idea entonces estamos sí damos aciertas para los es difícil llegar a los jóvenes bueno yo con eso no tengo problema porque como los jóvenes no tienen dinero para abonarse ni para pagar absolutamente nada tantos tiesos y luego por ejemplo con el tema también de lo que es la propia educación cinematográfica el tema de los clásicos es decir de ese continuo reciclaje ahí la televisión lineal ha hecho dañito el tema del desconocimiento de los clásicos nos ha borregado bueno no no ahora están programando los jueves por la noche están empezando a programar televisión española los clásicos bueno lo de televisión española no lo vamos a hablar aquí no vaya a ser que venga un abogado pero eso digamos que si cambia el gobierno va a haber una serie de impugnaciones de ciertos contratos pero bueno vamos a entrar en esos detalles pero bueno aquí hemos hablado hemos hablado de revisar periódicamente lo que hacemos en cada edición has hablado mucho de mimar a la gente de mimar al consumidor con distintos con los contenidos paquetizando una oferta habéis hablado de mucha responsabilidad a la hora de programar para que la gente crea en ti a la hora de asistir a un festival a la hora de sintonizar un canal y ahora un poco las asignaturas pendientes antes de dar paso a la gente para que os pueda hacer preguntas que seguro que tienen muchas ¿cuáles creéis que son las asignaturas pendientes que le queda en tu caso a un proyecto como Bebo Star Plus y al festival para terminar de de conseguir esa oferta redonda aunque lo de redondo sea casi como una como una utopía a ver ¿habías hablado antes del tema de mejorar la visualización de mejorar la recomendación? lo principal hay dos hay una cosa que sabemos todos lo que hay lo principal es que los sueldos en este país suban eso es lo principal porque nosotros somos una televisión de pago y yo creo que la labor de concienciación antipirateo está mejorando ya no están cuñados los de tú paga pues yo me lo bajo está mejorando creo que está mejorando un poco como dando una oferta variada como el caso nuestro o el caso dando filmi o cualquiera o sea haciéndolo más fácil también porque a medida que los televisores se van conectando a internet es más fácil es mucho más cómodo hacer así a un tomahawk venga que ya está en biodies y me la veo la comodidad a la hora del acceso es esencial nosotros particularmente en mi empresa tenemos el reto de hacer que todo el mundo que tiene sobre todo IPTV imagínio lo conecte porque mucha gente lo recibe y no lo conecta no lo conecta entonces eso es un problema que tenemos en mi empresa que no está no en mis manos pero intentaremos que la gente diga joder es que la oferta es tan buena que me vale la pena conectarme y el otro el otro gran reto es una vez hecho fácil a la gente para que no piratee y una vez la gente tenga dinero para no piratear es que no se pierda es lo que he dicho antes que no se pierda en la oferta que no se vuelva que no se vuelva loco y para eso es muy complicado la comunicación y no tengo yo la solución para eso de hecho en mi empresa hay una persona seleccionando cine con un ayudante y cerca de 30 personas en marketing y en comunicación porque eso es lo que realmente para nosotros porque nosotros lo que vendemos es prestigio o sea el tener la televisión de pago no va de audiencias va de como decían en mi clase de estética en la facultad es dimensión neurática yo tengo este producto que mola un montón este producto mola un montón dicho de paso más que Netflix porque tiene más productos todavía y Netflix tiene menos y será más barato pero en efecto tiene más y eso es lo que hay que intentar comunicar hacer un poquito sentirse orgulloso de tener de tener esto y de decir yo voy a poder consumir la ceremonia de los Oscars en directo con buena calidad una cosa que ha apuntado José Luis en directo con buena calidad y además la voy a poder descargar al día siguiente y además etcétera etcétera y el lineal también y el sexy verla yo lo vi en fiestorro ahí con Miguel Ángel Vivas y todo y nos emborrachamos cuando perdió John Miller no veas el lingotazo que me metió el hijo de la gran china el Vivas que gran director está rodando ahora buena gente sevillano buena gente buena gente buena gente retos bueno los retos bueno retos comunes yo creo de todos los festivales es ese encontrar tu hueco dentro de lo que son los medios de comunicación hablo de festivales de tipo de tipo medio ese sobrevivir más allá veo que es un problema muy de festivales pero hay que decirlo así de los festivales parece que una vez inaugurado y transcurrido el primer fin de semana ya no existimos prácticamente a lo que es lo que es la clausura del festival eso me pasa a mí también hay que luchar mucho porque el contenido que se ha asociado contigo en tu caso la peli que te ha que ha ganado en tu festival y en mi caso por ejemplo Juego de Tronos este todo el año Juego de Tronos o El Hobbit o lo que sea este todo el año un año entero hasta que vuelva otra vez la siguiente temporada o se hayan acabado los derechos en mi caso asociados a la marca eso es un reto también para mí no solo para ti o sea que no dure solamente la semanita en la que está la primera vez que pienso de Juego de Tronos o la primera semana en la que están los premios no que durante todo el año eso es un reto se me había olvidado por eso tenéis a cuántas personas en comunicación y marketing una cosa una cosa una cosa son buenos pero hacen lo que pueden tenéis muchas cosas por eso tenéis ese problema tenemos muchas cosas sí entonces ese es uno de los problemas el año pasado yo recuerdo teníamos en los últimos dos días tres presentaba Gerin estrenaba a Gerin en España en el festival que luego ganó la Academia de las Musas estaba Lonitza estaba Sarunas Bartas también estaba Miguel Gómez y estaba Paul Bechiali que le dedicábamos una retrospectiva eso no tuvo gracias a Dios pues al final el palmarés bueno pues bien Miguel Gómez y sobre todo el triunfo de Gerin pues ahí estuvimos el último fin de semana pero prácticamente no había manera de convencer a los medios de comunicación que dentro de lo que era bueno que había un mínimo interés sobre todo para los amantes del cine del cine de autor insisto con el tema del público del público joven pero ya no nos vale esperar sino que tenemos que ir que ir a por él acabo antes de pasar el turno de preguntas el ejemplo más más claro y es que dentro de lo que era la sección dedicada al joven cine o al cine independiente español la sección resistencias bueno no funcionaba pero yo no funcionaba de público pero no tan o no tan bien como a mí me hubiera gustado pero qué pasa que cuando tú llevabas a esos mismos directores que los universitarios no habían querido ver sus películas en el festival iban dos días después a la facultad de comunicación audiovisual o a Bellas Artes se quedaban con la boca abierta uy pero ah y se puede hacer cine así pero no venían a ver las películas en lo que es la sala y lo que el año pasado con la Universidad de Sevilla hemos integrado con créditos etcétera hemos integrado lo hemos integrado la sección de cine español como una actividad académica académica más más retos el tema de los patrocinios privados dentro de lo que son los festivales que es un problema que tenemos que tenemos todos los festivales de tipo de tipo de tipo de tipo medio y luego pues eso pues ese aguantar el tirón y que los festivales tengan vida durante todo el año no esos no solo las nueve las nueve jornadas del evento sino sino algo más que tengan las puertas abiertas del festival durante durante todo el año para el público para los medios y para para proyectos para proyectos también los festivales yo creo pero es otro tema también en cuanto a lo que es el apoyo desarrollo de proyectos nuevos realizadores etcétera etcétera bueno por eso es tan importante tener un público comunidad que te esté arropando y te esté sosteniendo tanto en el festival como a lo largo del año que sostenga la marca no tiene por qué ser local no tiene por qué pues pues dejamos turno para preguntas si alguien tiene alguna que estoy segura que sí sí está segura no la dejéis mal no me dejéis mal si no la lanzo yo porque me ha quedado un alintintero pero aprovechadlo porque porque seguro que pueden aportar cosas muy interesantes hola decías que tenías muy analizado el público pero cuando una familia se da de alta al canal plus lo ve distintos miembros de la familia entonces no sabes quién ve qué sí no no eso no hay no hay manera de saberlo simplemente lo que nosotros nos fijamos en el consumo no lineal sobre todo en los distintos dispositivos y lo que sabemos es que se consume en dispositivos por igual entendemos inferimos que el consumo en móvil puede ser de algún miembro el consumo en tablet puede ser de algún miembro porque con la clave de JOMI puedes consumir en todos los dispositivos entonces no podemos inferir quién es el que lo está viendo solo sabemos que la forma de consumir es si es en un teléfono la duración tiende a ser de 20 minutos como máximo es una duración más corta si es en tablet un poquito más y lo que más se consume es en ordenador y finalmente en televisión va por orden por orden de tamaño pero no sabemos quién no sabéis quién está detrás no 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 lo podemos saber sabemos nosotros miramos la lista de los consumos a lo mejor de no lineal y vemos lo que vemos es ah mira aquí está Harry Potter ah míralo aquí está Lucía el sexo eh cochinete aquí tenemos aquí tenemos las de los niños aquí tenemos los de ves ves la variedad o sea realmente tú sabes lo que se infiere cuando se ve una lista de las películas más consumidas que no hay nada que no se puede inferir absolutamente nada porque por variedad porque hay tantísimo tipo de público distinto que no puede inferir nada o sea las grandes las grandes si sabes que poca gente va a consumir las películas de Canal Plus Extra inéditas que nosotros estrenamos en España nosotros también estrenamos somos una especie de distribuidora pequeña desconocida y solemos poner unas dos películas al mes que no tienen estreno en España últimamente hasta cuatro esa va a tener menos audiencia pero es que ya lo sabíamos porque no ha tenido una comunicación entonces si nadie se entera de que están tampoco la van a ver pero bueno ya fin no hay más tiene ninguna pregunta si ves la gente se está animando juarga juarga hola buenas tardes sería una pregunta para Paco dígame José Luis ha hecho referencia un poco del vínculo de festival con los nuevos jóvenes que se están formando en el cine o en el mundo audiovisual y también por experiencia personal sé su programación que tiene en cuenta el nuevo cine español que está surgiendo o de alguna manera visibilizar un cine que no tiene salida digamos en 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 el consumo mayoritario etc me gustaría saber desde desde Movistar digamos desde desde tu lugar de trabajo cuál sería digamos o cuál es la estrategia de visibilizar el cine español porque yo doy clases en la universidad y me doy cuenta que uno de los hándicaps que tenemos no solo a nivel universitario sino a nivel social es el rechazo hacia el cine español o sea el tópico del cine español es malo etc que es una mentira como un camión entonces sí me gustaría saber un poco nosotros compramos todas las películas de alto presupuesto que se producen en España se compran ¿cómo se programan? igual que las demás según su éxito te puedo decir que en junio de las cuatro películas más importantes tres son españolas las más importantes son las que van los viernes es como suele programarse pero también son de nosotros tenemos ocho destacados principales y uno es Anacleto otro es Regresión y otro es El Desconocido a ver quién me va a decir a mí que el cine español es Guerra Civil con El Desconocido que es un thriller Anacleto que es una comedia y Regresión que también es un thriller fantástico no se sostiene con ningún lado o sea nosotros ¿cómo lo hacemos? pues como se debe hacer en cualquier tipo de situación de discriminación tratándola como cualquier otra película tengo ocho películas en junio españolas alguien me puede decir ¿pero te has pasado de poner ocho películas en junio? digo ¿no eran las que caían por derechos? he quitado una he quitado una por diversos motivos he quitado la de que hoy se la ha puesto el mes siguiente pero bueno son siete las que caían por derechos las que me venían bien y las que tenían audiencia y las que no tenían audiencia la ha puesto en un día y me venía bien tratándola exactamente igual que las demás excepto las películas de bajo presupuesto las low cost las películas de los nuevos talentos que tenemos un pequeño problema pero es el mismo problema que tenemos con estas películas inéditas que he dicho que compramos que tenemos con las películas de autor que es que las tenemos que poner en Canal Plus Extra entre otras cosas porque no caben en el canal principal o porque son propuestas alternativas que no van por la línea editorial del canal estreno las compramos también exactamente igual el problema es un problema de comunicación y volvemos otra vez a lo que decíamos antes de que la oferta es muy grande entonces en un mismo mes se me pueden unir siete películas en estreno española y a lo mejor dos intento que sea solo una para que no se coman entre ellas en Canal Plus Extra los ilusos Jonás Trueba no sé tú me puedes decir doscientos mil ejemplos Norberto Ramos toda esta gente Amama que la tenemos ahora pronto mi película yo que sé cualquiera intento simplemente que no se fagociten las pequeñitas para intentar que la comunicación si hay una española que no se coma no tener el mismo mes Loreac y los ilusos ¿cuáles son los que van de excursión van de camping los exiliados románticos intento que los exiliados románticos y Amama no estén en el mismo mes porque es una película que es tan pequeñita que hay que intentar tratarla con mayor cariño Anacleto ya se defiende sola Anacleto y Regresión y El Desconocido se defienden sola incluso la de Agustí Villaronga el niño si me va R de la Bana que va el mismo mes también se defiende pero a las pequeñitas intento yo personalmente una decisión mía que solo haya una para que no sea devorada por todas las demás Es curioso como al menos lo entendí que ninguno de los dos sentís que domináis que quieren ver los jóvenes ¿no? de 18 a 23 y por otro lado acoplado con la estatística de YouTube que decías tú o sea me da la sensación o temo un poco la teoría es que ven snippets ven o sea que YouTube sirve para ver snippets y nadie está viendo nada en una enteridad había un artículo en The Guardian hace un par de semanas de como los nuevos consumidores de música ya no consumen por género o sea el joven de 18 años ya con Spotify que es lo que ya han sabido de toda la vida van cogen como un poco de todo y que ya no es I'm a rip hip hop o soy de tecno no sé ¿cómo lo veis? o sea ¿qué vamos a hacer con este programa? ¿tú tienes mucha preocupación con el tema? ¿encadenarlos no a las butacas? ¿tú tienes mucha? ¿para qué das más de una hora? claro el problema de cómo dices encadenarlos es que a veces hay que encadenarlos y programarlos también es que claro tú puedes organizar a lo largo del año actividades para ese público cautivo que vayan con el centro de enseñanza con el colegio a ver pues hace unos meses programamos Cantando bajo la lluvia y había desde críos de 8 hasta chavales de 16 y acabaron en pie todos aplaudiendo Nuria me comentaba que eran los 400 golpes que también que era una película que funcionaba que tú la programas y funciona para un espectro de edad amplísimo entonces volvemos al principio de la charla educación porque tú no puedes esa actividad no puedes hacerla aisladamente ahora te programo dos películas en primavera y luego en otoño llega el llega el festival y como el festival es en noviembre en octubre no vamos a programar nada esperamos a que todo vaya en el festival entonces es una labor continua hace años se había bueno y creo que en la no sé si fue en esta legislatura se dijo que el cine iba a formar parte de lo que era el diseño curricular ¿dónde está eso? yo no yo no ¿está? no y se van a ir creo del mismo modo que a los chavales les dice y yo te soy leyenda que está divertida que hay zombies pues también se le puede poner los 400 golpes dice o mejor 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 Amarcor que hay paja en Amarcor hay pajas por favor que niño no le va a gustar Amarcor es que le tiene que gustar y un loco que tira heces desde un árbol es una labor continua continua pero además que nos implica a todos es decir a los que a los gestores culturales vamos a decirlo así pero tenemos que tener una comunicación directa directa y durante todo el año con lo que son los centros de enseñanza con lo que es la la universidad ¿por qué? o sea es que en Sevilla hay facultad de comunicación audiovisual y ya te cuesta y ¿por qué no estaban las sesiones de Charkaski cineasta experimental por excelencia llenas con alumnos en la facultad de bellas artes que se les ha enviado la información que hemos ido por ello Charkaski dio una clase magistral entonces hay ahí un grave problema de comunicación de trabajar el público y de responsabilidad ¿por qué no decirlo así? también por parte de políticos y por parte de los funcionarios dedicados a la educación en este país lo digo como hijo de maestro y lo puedo decir así claramente sí hay un problema de responsabilidad en este país con el tema de la educación de todo tipo y educación audiovisual desde luego sí totalmente de acuerdo pues a mí me parece una buena puntilla ya para terminar los encontraréis por aquí es decir si se ha quedado alguna pregunta por timidez o lo que sea de verdad abordarles porque tienen cosas muy interesantes que explicar y muchísimas gracias 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 gracias